Hola, mi nombre es Marta Alicia Santillán Orozco y yo fui diagnosticada con cáncer de mama en el 2017, donde me operaron con una cirugía conservadora de mama por el doctor oncólogo cirujano Fabián Monsalvo, donde ya tengo cuatro años de evolución libre de toda enfermedad y estéticamente he quedado muy bien. Gracias, doctor Monsalvo.